Metal Gear Mobile es una de las entregas más desconocidas de la saga. Una de esas rarezas no canónicas que habitualmente no suelen aportar mucho, pero esta es diferente. Se atrevieron a explorar el mundo de los Patriots, el sistema de control y de cómo antes de elegir a Jack para manipularle en Metal Gear Solid 2, lo intentaron con el mismo Solid Snake. Un juego con controles muy toscos, pero con mecánicas precursoras que llegarían a entregas futuras de la saga, aprovechando la tecnología más avanzada. Sé que muchos hoy vais a descubrir este juego. Hoy os traigo el análisis de Metal Gear Mobile, aquí, en Power Games. El 20 aniversario de la saga Metal Gear fue increíble en cuanto a lanzamientos. Por ejemplo, en Japón salió este recopilatorio del 87 al 2007 con la mayoría de juegos de la saga. Aquí venía, por ejemplo, una carta firmada por Kojima como agradecimiento. La mayoría de manuales en japonés, que la verdad que están muy, muy bien tenerlos aquí en este estado de conservación. Y también los juegos, como podéis ver aquí, todos en CDs. Y también venía incluso hasta el Portable Ops en una edición inédita que es muy bonita. Hubo, de hecho, una fiesta de aniversario donde se anticipó el futuro Metal Gear Solid 4 y su demo jugable, así como el grandioso modo online que estaba por llegar. También estrenos menores, como la adaptación en PSP de los cómics con la novela gráfica y Portable Ops Plus, que traía añadidos online al juego base. Y en este 20 aniversario, entre todas estas novedades, había algo que pasó algo desapercibido en ese momento. Al menos en Occidente, porque éramos escépticos en cuanto a la accesibilidad que tendría este juego. Allí, en Japón, sí que llamó la atención de muchos. Se anunció la demo de Metal Gear Mobile, que saldría preinstalado en el Sony Ericsson conmemorativo de la saga. Como curiosidad, es el mismo dispositivo que aparece en Metal Gear Solid 4 cuando BAMP o Naomi Hunter se llaman por teléfono. La prensa del momento esperaba que Kojima recapacitara, algo que obviamente nunca ocurrió, y Metal Gear Mobile fue un juego de móvil. Y es que realmente tendría sentido, porque hay un elemento esencial para el manejo de este juego, y es la cámara del teléfono. Y ojo, que en PSP también salió una cámara, y además casi el mismo año, por lo que sería factible adaptarlo a PSP. Pero insisto, el plan de Kojima no era sacar Metal Gear Mobile fuera de algo que no sea un móvil. Fue lanzado en 2008 de la mano de IdeaWorks Studio, que ya tenía experiencia al haber porteado al teléfono móvil N-Gage, el mítico teléfono gaming de Nokia, que todos quisimos y nadie tuvimos, que llegó a tener un amplio catálogo de juegos. Sagas como Need for Speed, Final Fantasy, Tony Hawk, Tomb Raider o los Sims, pasaron por las manos de IdeaWorks Studio, el encargado de este Metal Gear. En la revista GamePro 235 se dijo que el juego tendría limitaciones, como el uso del teclado numérico para los controles, que sería algo tedioso, o que no tendría doblaje de voz, aunque jugablemente es lo más parecido que veríamos a Metal Gear Solid 2 en un dispositivo portátil, con toda la variedad posible de movimientos para Snake, por lo que es un juego que la audiencia de la época tendría ganas de probar al menos. Además se anticipó su mecánica más revolucionaria, el uso de la cámara del móvil para cambiar el color del traje de camuflaje de Snake, bien utilizando colores dentro del mismo juego o en el entorno con la cámara del móvil, algo incluso necesario para avanzar por diferentes puntos de control. Sabéis cómo son los japoneses a nivel de obediencia y el respeto a los demás, así que el mismo juego no te obliga a usar la cámara en público si está prohibido, te ofrece la posibilidad de capturar estos colores, si lo prefieres, dentro del mismo juego. Una mecánica muy divertida y que sirvió de inspiración para el octocamo de Metal Gear Solid 4, que cambia según Older Snake se adhiere a diferentes superficies, o incluso para Metal Gear Solid 3 de 3DS, donde regresó la función de cambiar el traje con la cámara de la consola. Es importante darle a este juego el valor que merece, que fue el precursor de estas mecánicas. Para todo esto y funciones adicionales, la versión completa se considera la de móviles N-Gage, por lo que será mi referencia en este análisis del juego, la versión de Nokia. Metal Gear Solid Mobile traslada la jugabilidad de Metal Gear Solid 2, tanto en gráficos como escenarios y controles, a dispositivos móviles, exprimiendo sus limitaciones, pero ojo, sorprendentemente, se puede conseguir un gameplay fluido, pese a jugar con botones de teclado y la cámara del móvil. Es un juego que requería de cierta habilidad con los botones del móvil. Hoy pensar en jugar a algo no utilizando toda la pantalla táctil y utilizar un botón para jugar con el teléfono sería impensable. Yo creo que para la época exprimía muy bien las limitaciones y las capacidades de un teléfono móvil. Y realmente fue un movimiento cuestionable en el mercado, con las consolas portátiles en su pleno esplendor, para ser sinceros, jugar a Portable Ops que salió dos años antes era mucho mejor que esto. Pero como sabéis, a Kojima le encanta coquetear con las compañías tecnológicas, y gracias a esta colaboración pudo acercarse más a Sony Ericsson y a Nokia con su juego de móvil. Metal Gear Solid Mobile tiene lugar inmediatamente después de Metal Gear Solid, cuando Solid derrota a Liquid Snake, detiene el lanzamiento nuclear del Metal Gear Rex, pero Revolver Ocelot aprovecha para robar la información de las pruebas del Metal Gear para vendérselas a las potencias mundiales, creando así un panorama de inestabilidad para los Patriots, que veían su sistema de control amenazado por los demás países. Cualquier nación podría tener su propio Metal Gear, así que Otakon y Snake montaron su unidad independiente llamada Philantropy, la misma que les llevaría por ejemplo al prólogo de Metal Gear Solid 2, donde investigaron la presencia de un Metal Gear en el barco carguero. Entonces en este juego Snake llega a la instalación, asistido por Codec por Otakon, donde tendrán que hacer frente a los soldados de la base. Utilizarán de nuevo una tarjeta de seguridad que deberán aumentar de nivel para pasar por puertas más avanzadas, utilizando unos nodos que os sonarán seguro de Metal Gear Solid 2, y lo curioso es que Snake empieza esta aventura teniendo ya acceso al camuflaje óptico, algo que también ocurre en su llegada al carguero en Metal Gear Solid 2, por lo que se hizo canon, que Snake lo consiguió después de ser adomoses. Sin embargo parece que no funciona muy bien y debe reiniciarlo, y este reinicio será lo que nos dé esas mecánicas nuevas del uso de la cámara del teléfono del móvil más adelante. Su jugabilidad, pese a las limitaciones de las teclas, es idéntica a Metal Gear Solid 2. Utilizamos la pistola no letal M9 contra los guardias o CQC. Hay cámaras de seguridad que tenemos que esquivar, aunque también tendremos granadas chaf, y la tarjeta hará que nos encontremos puertas cerradas que nos obligarán a recorrer varias veces los escenarios hasta que tengamos la correcta y podamos pasar por ellas. Es un Metal Gear en toda regla, corto, limitado, pero un Metal Gear. No un shooter sobre raíles como fue el Metal Gear Solid Touch para iPod. Sus controles y mecánicas eran prácticamente las mismas que las de Metal Gear Solid 2. Aquí entra en juego una función muy curiosa, y es que en este juego todo tiene sentido, ya que podemos encontrarnos unos pósters de modelos japonesas, que podemos pensar que son simplemente eso, como los de Metal Gear Solid 3 o Metal Gear Solid 4, simples referencias a mujeres famosas de Japón. Pero no, la gracia de estos es que están en diferentes colores, y justamente estos colores son los que nos sirven para capturarlos con la cámara del juego y cambiar el color del traje de infiltración de Snake. Por lo que podemos ir de diferentes colores, de rosa, de rojo, de naranja, de azul... Particularmente a mí me sorprendió mucho esta función, la considero en ese momento muy innovadora, la verdad. Y ojo porque la historia, que hasta ahora podría parecer una trama más bien típica de cualquier Metal Gear, da un giro muy inesperado. Supuestamente el objetivo es entrar en contacto con la doctora Reed, especializada en inteligencia artificial. Una mujer que se arrepiente de su obra como científica, quiere que le ayudemos a escapar. De pequeña vivía en una cabaña en un bosque y tenía miedo de que algún monstruo algún día pudiera atacarle. Ahora sentía que ella misma había creado un monstruo. Tenía que escapar de esa instalación, Snake tendría que rescatarla. Pero como os imagináis, aquí nada es lo que parece. El juego ya nos va dando pequeños avisos. Por ejemplo, Otacón, por radio, nos dice que pensemos en desencriptar la contraseña de la frecuencia de la doctora como si fuera un juego. De hecho, para conseguirlo hay un minijuego que con la cámara o los botones de las flechas podemos desbloquearla. Es un pequeño juego, realmente. Pero es que además en esta misión, en toda la aventura, hay una serie de 12 escarabajos escondidos por toda la instalación. Escarabajos, insectos, bugs... Los que podría haber en cualquier juego. Que además esconden un secreto muy interesante que os voy a contar más adelante. Será al final del vídeo, estar atentos. Snake no desiste en rescatar a esta mujer. Con su coqueteo habitual, ya que dice que es bien bonita y le pregunta qué hace en un lugar como este. La típica caña de James Bond que Snake tira a todas las mujeres en todos los Metal Gear. Un clásico de la saga. Vemos que podemos utilizar elementos reconocibles como las taquillas o incluso conductos de ventilación. Y entra en juego una voz misteriosa con la frecuencia llena de unos. 111.11. Alguien dispuesto a ayudarle más adelante. La identidad de esta persona es un misterio. Al final os diré quién es. Os adelanto que aunque tome la referencia de cómo Gray Fox habla a Snake, realmente esta voz no será de tanta ayuda. Tranquilos que vais a entender todo. De repente hay escenas curiosas que hacen que dudemos. Ante la pregunta de Snake a Otakon de contra quién estamos, quiénes son los enemigos, casualmente no responde. Se pierde la conexión de la radio. La doctora Reed y Otakon discuten. Parecen estar algo enemistados. Ella le dice que cómo puede estar tan tranquilo sabiendo que creó el Metal Gear Rex. Y esta acusación, que en cierto modo es verdad, tiene razón, hace que Otakon tenga dudas sobre ella. De hecho empieza a buscar registros sobre esta supuesta científica y no encuentra nada. Algo bastante extraño. El juego avanza y se hace uso del camuflaje de color modificable de forma obligatoria, ya que tenemos que pasar por un puesto de control que reconoce los uniformes rojos. Así que tomamos la cámara del móvil y echamos una foto de algo de color rojo o bien dentro del mismo juego tenemos la opción de apuntar directamente al cartel y cambiar el uniforme. La doctora Reed revela su nombre real, Victoria, Victoria Reed, y quedaos con las iniciales porque serán esenciales para entender este juego. Algún avispado ya se habrá dado cuenta, la V de Victoria y la R de Reed. El juego avanza en dificultad y tenemos acceso a armas letales como la Socom y nos encontramos con que hemos sido encerrados, completamente engañados por esta Victoria Reed que en realidad se trata de una simulación de inteligencia artificial. Victoria no existe y ni siquiera trabaja en la instalación. Su verdadero líder es el comandante de un grupo mercenario cuyo nombre real es Commander, el comandante. No le van a dar el premio al enemigo más original de la saga, eso seguro, a este Commander. De hecho Metal Gear Mobile solamente tiene un boss en todo el juego y es este Commander, tampoco es muy amplio en este aspecto. Pero la clave de todo es que el plan de este soldado junto a su IA, Victoria, era que Snake les abriera paso para que ellos pudieran robar el Metal Gear de ese lugar. Esto es un problema grave, porque si ya Ocelot había vendido estos datos a las potencias mundiales, imaginaos lo que supondría que terminen en manos de terroristas. Sería el caos más absoluto, aunque recordad que algo así terminó ocurriendo en Metal Gear Solid 4 con la erupción de las compañías militares privadas. O sea que adelantó temas que veríamos más adelante en la saga este pequeño juego de Metal Gear Solid Mobile. Esto nos lleva a una escena clásica donde Snake está encerrado y tenemos que buscar una alternativa para salir. Como es en este caso, escondernos debajo de una mesa para llamar la atención del guardia y que entre a comprobar si estamos todavía allí. Momento que aprovechamos para escapar y continuar la misión que desde ahora ya no es contactar a la doctora, porque ni existe ni es nuestra aliada. Sino detener a los terroristas en su objetivo de secuestrar la información del Metal Gear. El juego añade más elementos como los lásers unidos a explosivos de Metal Gear Solid 2, las cámaras que disparan al detectarnos, algo que ya vimos en Metal Gear Solid 1, y un sistema de reconocimiento del color que en este caso primero nos hará llevar un color diferente al de los guardias para que no piense que somos enemigos. Insisto, todo esto en un juego de móvil. Estoy flipando. La voz misteriosa nos sigue animando, esta vez diciendo que el pasado nos define, que sigamos adelante, gracias a lo aprendido, gracias por el consejo, pero no nos sirvió de mucho. Snake tiene acceso a la mítica famas para lidiar con más enemigos a la vez y tendremos ahora que usar un color en concreto, el khaki, que es el mismo de los guardias, para que la cámara nos deje avanzar al confundirnos con un terrorista que llevan este mismo color. La voz nos vuelve a interrumpir, nos dice que no puede revelar su identidad, pero que había movido algunos hilos para facilitar que tenga éxito en la misión. ¿Quién pensáis que puede ser? Porque yo hasta aquí no tenía ni la menor idea. Os va a sorprender, ya veréis. Snake y Otacon consiguen acceder a la información del Metal Gear y comprueban que de hecho hay un Metal Gear Rex completamente funcional en la instalación. A Otacon le costó ubicar la grabación, ya que dice que su frecuencia había sido hackeada. Snake le bromea diciendo que sería porque ha intercambiado la frecuencia con cualquier chica que ha conocido. Este es el lado mujeriego de Otacon que muy poco hemos visto explorado en la saga, pero que algunas referencias concretas como el final de Metal Gear Solid 4 o la radio de Metal Gear Rising nos ha dejado intuir. Otacon, después de tanto desengaño amoroso y sufrir tanto por culpa del amor, se convirtió en un rompecorazones en toda regla. Snake consigue los misiles de Nikita, que tendremos que conducir hasta la sala para avanzar, un lugar donde ojo vemos el nombre de Kojima en las cajas de cartón. Recordad que fue el supervisor de este juego junto al equipo de Metal Gear Solid 2. La voz misteriosa se sorprende, nadie había conseguido llegar tan lejos. Commander le intenta detener y destroza algunas puertas por el camino. Snake consigue avanzar usando el C4 para romper una grieta, otro clásico de la saga, y poco a poco vemos como la gran incógnita del juego se va revelando. El escenario del juego se va convirtiendo en un mundo en 3D, como si se rompiera la simulación. Otacon llama y le dice que se han excedido los parámetros de la misión, que la simulación estaba entrando en áreas inexploradas. Y el rostro de Otacon se vuelve como con un filtro en negativo, como si fuera un error. La voz misteriosa dice que miente. Victoria reaparece para pedirle un descanso. El comandante le obliga a apagar el teléfono móvil. ¿Quiénes son todos ellos y dónde se encuentra? Snake estaba solo, rodeado de niebla, según la voz misteriosa. Snake tendría un enfrentamiento idéntico al de los pasillos del carguero en Metal Gear Solid 2, y esta voz le revela que había sido capturado, drogado y llevado a una simulación para ser monitorizado, y que él había sido capaz de acceder de forma remota a esta realidad virtual. De repente, la versión alternativa de Otacon comienza a despertar. Recuerda qué hizo la primera vez que conoció a Snake en Shadow Moses, y le pidió que no muera, porque esto haría que su corazón, en la vida real, deje de latir también. Así que Snake tendría que sobrevivir a la simulación. Y aquí ocurre algo que no termina de estar bien del todo explicado, o que al menos no quedó demasiado claro. ¿Quién es la voz misteriosa de Metal Gear Solid Mobile? Pues la respuesta es Otacon, el de verdad, el del exterior, que utiliza la simulación para entrar en ella e intentar comunicarse con Snake. El problema es que esta no le permitía tener ese diálogo revelador, porque no entraba en los parámetros de la simulación. Solo fue cuando Snake pudo romperla y avanzar más de lo imaginado, romper los parámetros, cuando reemplazó la frecuencia del falso Otacon, y ahora sí, era él, el de verdad, quien le daba soporte en el duelo final. Otacon, como la voz misteriosa, tenía las funciones muy limitadas dentro. Solo pudo revelar la verdad cuando Snake rompió el juego. Digamos que dentro de la simulación todavía Otacon no tenía los permisos, no podía confesar esta revelación. Tenía las funciones muy limitadas. Solo fue cuando Snake comenzó a romperla y avanzar más de lo explorado que pudo tomar como conciencia, convertirse en la frecuencia del Otacon falso, reemplazarlo y confesar lo que estaba ocurriendo en realidad. Entonces, efectivamente, amigos, la voz misteriosa era Otacon intentando usurpar, entrar, romper los esquemas que tenía la simulación y hacer contacto real con Snake. Quien antes de intentar salir tendría enfrente al líder de los terroristas, el Comandante, con una ametralladora Gatling al estilo de Vulcan Raven en Metal Gear Solid 1. Además, un duelo en el que la clave, como nos avisa Otacon, será atacar con misiles Nikita durante el tiempo en el que Commander está recargando el arma. Una referencia, obviamente, al duelo contra Ocelot y también al final de Metal Gear Rex, donde los misiles son la mejor opción. Otacon intenta forzar un reinicio del sistema mediante un virus de forma remota y Snake tendrá que lidiar también con soldados que iban apareciendo por los lados. La simulación se iba quebrando cada vez más en pleno combate y ese mundo virtual se iba rompiendo. Finalmente, el Comandante cayó derrotado. La simulación dio error. El juego había terminado. O eso pensaba, porque hay una escena post-créditos en la que, dando luz de laboratorio, se ve como Snake está enfrente de dos seres extraños. Dieron por finalizada la simulación y borrarían los recuerdos en el sujeto de pruebas antes de liberarlo. Más adelante les sería útil, pero por ahora no. El experimento no había concluido. Tendrían que buscar a otro sujeto que ya habían seleccionado, alguien con una mente más impresionante. Snake no pudo darles la información que requerían, Así que el siguiente en entrar en la simulación sería Jack. Efectivamente, amigos, Raiden en Metal Gear Solid 2 y también en las pruebas del modo adicional del Metal Gear Ghost Battle, donde el sujeto de pruebas Jack es examinado por los Patriots para repetir los eventos de la historia del juego, pero con condiciones especiales. Entonces yo aquí me quedo con la duda. ¿Qué información querían obtener de Snake y por qué no la consiguieron? La respuesta es bien compleja, pero creo que la tengo después de darle muchas vueltas a este tema. El plan S3 de Metal Gear Solid 2 consiste en saber hasta qué punto de manipulable es la mente humana, controlando cada aspecto de la vida de las personas para crear un sistema de control infalible. Y es justamente este carácter de infalible que quiere tener el sistema lo que nos va a guiar para explicar todo esto. El sistema quiere no fallar nunca. Así que, ¿qué falló con Snake? ¿Por qué no pudieron dominar su mente? Otacon le ayudó y se pudieron infiltrar y romper la simulación, demostrando que la mente humana es más poderosa de lo que creían, alterando el resultado de los experimentos. Creían que Jack sería más manipulable, que lo podrían someter a su voluntad, pero no, Snake rompió la simulación. Sus datos no eran válidos. Así que fue liberado y regresó a Philanthropy. Se dedicó a perseguir Metal Gear, pero en la vida real. Y pensaréis, joder, Fran, lo liberan y ya está. Qué fácil, ¿no? Una conveniencia de guión. Como es el bueno, lo dejan libre y ya está. Tranquilos, que tiene explicación. Porque siendo el gran sistema malvado, lo más fácil sería cargárselo y ya está. Pero resulta que en la versión en japonés del guión de Metal Gear Solid 2, se revela que al menos uno de los miembros de los Patriots, esos que mueren al final del juego, no es que sintiera cierta simpatía hacia Snake y Otacon, no estoy diciendo eso, pero al menos quería saber hasta dónde podrían llegar. Y es por esto que se confirma que este miembro de identidad no revelada financió en gran medida la actividad como ENG de Philanthropy. Y pensaréis, ¿cómo va a financiar alguien de los Patriots a alguien que justamente está en contra del sistema y de los Metal Gear y de los Patriots? Pues porque justamente como ocurre con la simulación del Metal Gear Mobile, se utiliza para ver qué son capaces de hacer, hasta dónde pueden llegar y si pueden convertirse en una amenaza. El sistema crea a sus propios enemigos para aprender a combatirlos y fortalecerse a sí mismo. Los Patriots financian a Otacon y a Snake para aprender a luchar contra amenazas, y metieron a Snake y Jack en una simulación para saber cuánto podrían manipularles. Todo con el objetivo de que el sistema sea infalible, de que pueda combatir los errores, de que pase lo que pase, el sistema siempre siga ahí. Y es justamente esa conclusión final la que tiene la saga Matrix, gran inspiración de Metal Gear Solid 2 y otros juegos menores, cuando el creador de la simulación asegura que ha creado tanto al protector como a la amenaza, tanto a Neo como al agente Smith. Ambos son simples contrapartes de un sistema que a base de prueba y error, de enfrentamiento entre ambos, aprende a fortalecerse a sí mismo. El sistema se crea a su propio enemigo para luchar contra él y fortalecerse a sí mismo. Y todo esto es en realidad una gran metáfora de la realidad, del mundo real, cuando se cuestiona la participación de grandes naciones en conflictos bélicos menores, de por qué un país se rodea de espíritu nacional, de lucha y victoria a costa de conflictos civiles, porque le hace más fuerte, porque cualquier enemigo que aparezca lo verá como una potencia inquebrantable. Este sistema de la ciencia ficción, de Matrix, de Metal Gear Solid 2, no es más que una metáfora del mundo real, de las grandes potencias militares del mundo, que aparentemente son invencibles. Y esto es justamente lo que pretendía transmitir un pequeño juego de móvil, que va dando pequeñas pistas de que estamos viviendo una simulación. Una muy curiosa, y que a mí me flipó, es que podemos encontrar 12 pequeños insectos, en un tono como verdoso virtual, donde la forma de capturarlos es con la cámara del juego. Y al tener los 12, conseguimos unas gafas de realidad virtual, que en la segunda partida nos harán ver todo el escenario, como si fuera un mundo en 3D de videojuego, como si fuera una misión de VR. Nos harán ver la simulación tal y como es, realmente, en todo el recorrido. Qué lástima que Metal Gear Solid Mobile sea prácticamente injugable, a día de hoy, salvo por emuladores, o quien siga teniendo un Nokia N-Gage, porque fue creado justamente para estos móviles, y dudo muchísimo que algún día este juego vea la luz en cualquier otra plataforma. El interés de este juego es prácticamente nulo en internet, a día de hoy. No he encontrado prácticamente ningún hilo en todo internet, debatiendo o comentando, aunque sea la historia de este juego, algo increíble en un Metal Gear, por lo que sentía que tenía que hacer este vídeo contando todo lo que tiene este juego dentro, su historia y su significado. Que aunque no signifique nada en el canon general, básicamente raptan a Snake y vuelve como si nada, porque ni siquiera se acuerda de esto, el debate no es si es canon o no, porque no repercute en nada en la saga, pero hace que podamos conocer mejor cómo eran las técnicas de manipulación de los Patriots, una temática que vemos muy superficialmente en las menciones al pasado de Raiden, pero que aquí vivimos en primera persona. Un juego dirigido por Yukihiro Sato, un desarrollador que estuvo ciertamente involucrado en la saga Beatmania de Konami, pero su currículum no es demasiado extenso, y Sadaaki Kanayoshi, un desarrollador que este sí estuvo involucrado en los Metal Gear, en la parte del guión, tanto del 2 como del 3 y en las versiones completas. Aunque en los créditos claramente se menciona que Hideo Kojima estuvo supervisando Metal Gear Solid Mobile, acompañado del personal de primera línea como Yoshizaku Matsuhana como productor y asistente, un hombre fiel de Kojima que hasta día de hoy ha sido por ejemplo diseñador de niveles de Death Stranding 1, Muraoka como responsable de sonido, o Suya Murata, guionista habitual de la saga y director de Zone of the Enders 2. Por lo que pese a ser un juego de móvil, desarrollado por un estudio acostumbrado a hacer adaptaciones de juegos para móviles en gates, sí que estuvo supervisado por Kojima y el equipo de Metal Gear Solid 2, por los rostros más reconocibles de Kojima Productions en Konami en esa época. Y es que se nota, pese a las limitaciones de móvil, que este Metal Gear en lo jugable es calcado a Metal Gear Solid 2, y en el guión resulta bastante interesante al expandir la subtrama de la simulación en VR. Yo estoy encantado con este vídeo, la verdad, tenía un montón de ganas de que mucha gente conozca este Metal Gear Solid Mobile, el gran desconocido, creo yo, de toda la saga, y puede que hasta alguno se caliente la cabeza para intentar emularlo, si lo conseguís, decídmelo, porque de verdad tiene valor con ese tipo de controles que a día de hoy están obsoletos. Así que aquí tenéis un vídeo para consultar cuando queráis de la historia y análisis del Metal Gear Solid Mobile, una obra muy secundaria, pero en cierto modo parte de la historia de esta grandiosa saga que es Metal Gear, una visión de la guerra y la manipulación del sistema a través de la mente de Hideo Kojima. Así que hasta aquí el vídeo, espero que os guste mucho, dejad un me gusta y un comentario, cualquier sugerencia es más que bienvenida, ya lo sabéis, os dejo redes sociales, el mismo usuario en Twitter y en Instagram, cualquier noticia, novedad de F Stranding 2, de ODI, cualquier juego de Metal Gear, recopilaciones, remakes, estará ahí publicada al instante. También recordad que el server de Discord, más activo que nunca, buscando gente de partidas para el Peace Walker, para el online de Metal Gear Solid V, estamos reactivando los servidores como nunca con la comodidad del canal, estoy súper contento con eso. Así que nos vemos la semana que viene, recordad, cada jueves a las 9 de la noche, hora española, 2 de la tarde en México y 5 en Argentina y Chile, nos vemos aquí en el canal de Power Games, ¿vale? ¡Hasta pronto!